Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Vamos con un nuevo vídeo del Call of Duty y Black Ops Trep Zombies del mapa de Cored Scrubbie y bueno, ahora mismo estoy intentando resolver el tema de las válvulas pero bueno, quería deciros que he encontrado un par de radios y es lo que voy a poner en estos vídeos voy a poner tres vídeos de tres radios, es decir, una radio por vídeo y bueno, la primera está en la zona de este dragón en la de que se pone el cilindro azul y sería aquí y darle aquí a esta radio Ok chavales, pues pasamos a la siguiente radio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!